Bueno, respecto al curso, la verdad, bueno, soy Steven Mentes, soy de SPOL, de Politécnico Litoral en Guayaquil, también estudiante de ingeniería mecánica, y la verdad, yo también siempre he estado muy interesado con esto, lo que son software de diseño, y lo he usado bastante, lo que es Solibor, Inventor, ANSI, todo esto para hacer diseños, análisis, y la verdad que Altaí, este programa de Altaí también me interesó bastante, cuando usted fue a hacer la charla de SPOL sobre el diseño de los buses, entonces me llamó bastante la atención, y entonces cuando vi el curso, dije, bueno, es una oportunidad de probar este nuevo software, y ya, por eso me uní, y la verdad que me parece muy bueno, porque daba muchas facilidades respecto a los otros programas, incluso yo como varias veces en el curso de COMETE tenía problemas con mi laptop y con el programa, pero aún así se me hacía bastante fácil usarlo, a pesar de que a veces se me quedaba un poco, pero igual era sencillo usarlo, y la verdad es un buen programa, me gustó bastante, y la verdad también espero poder participar en los demás cursos que realice Solibor. Gracias.